Ricardo Rosselló en entrevista con El Nuevo Día, publicada el 22 de agosto de 2016. Nosotros gastamos entre 300 y 400 millones en externalizar contratos de tecnología. Su director de campaña, Elías Sánchez, dice que la información sale de la oficina del Contralor Año Fiscal 2016 y envía nueve tablas de Excel que listan 2.267 contratos por 326 millones. Pero, una revisión detallada de las tablas revela a decenas de contratos que no son de tecnología, tales como telefonía, servicios bancarios, facturación médica y almacenaje de documentos, entre otros. También incluyen contratos de los 78 municipios que el gobernador de turno no puede cancelar. La cita de Ricardo Rosselló que dice que Nosotros gastamos entre 300 y 400 millones en externalizar contratos de tecnología. Es falso.